Los duendes del viento. Cuento, Mije. Cuentan los viejos que hace mucho, muchísimo tiempo, hubo un ventarrón muy fuerte. Sopló y sopló todo un día y otro y otro. Cuando por fin se calmó, un hombre salió de su casa para ir al cerro a buscar leña. Se fue caminando poco a poco hasta llegar a la punta del cerro del viento. Allá arriba estaban unos muchachitos sacándose espinas de sus cuerpos. El hombre, muy extrañado, les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién les clavó esas espinas? Somos los duendes del viento, le contestaron. Como estuvimos tantos días soplando entre los cabillos del cerro, nos espinamos todititos. Cuando el hombre volvió al pueblo, contó lo que había visto. Desde entonces, alguna gente dice que los vientos son duendes vivos y traviesos y cuando se ve un remolino que mueve las hojas secas o los papeles tirados, dicen que los duendes del viento están jugando. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Si es así, dale like y compártelo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las novedades. Y, por supuesto, suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!